Víctor Sotomayor, presidente del Festival Internacional de Cine de Acapulco, solicita a toda la comunidad cinematográfica su apoyo para que esta gran fiesta fílmica recobre el esplendor y vuelva a realizarse, pues se trata de un evento sumamente rentable, por lo que pide un voto de confianza. El empresario tiene fe en que el festival volverá a proyectar a Acapulco hacia el mundo entero y que en las alfombras rojas y estrenos cinematográficos, los nombres de grandes figuras de Hollywood de Europa y México volverán a atraer multitudes de turistas del mundo. Empezamos de manera muy modesta, como una muestra cinematográfica, pero siempre ligados al apoyo incondicional, tanto de la industria cinematográfica por el vínculo que yo tengo, así como de nuestros amigos de Acapulco y del Estado de Guerrero. FICA, que comenzó su historia en el 2005, está inspirado en lo que fuera la legendaria reseña mundial de los festivales cinematográficos, que surgió en 1958 en la Ciudad de México y que posteriormente migrara al puerto de Acapulco en 1959, presidido entonces por el licenciado Miguel Alemán Velasco. Para la quinta edición ya era el 2009, prácticamente en esta edición se estaba celebrando y ahí le hacemos la invitación a don Miguel para que aceptara recibir un reconocimiento por su visión turística y cinematográfica en honor a los 50 años de haber sido formada la reseña. Víctor Sotomayor explicó que esa edición, en lo particular, era un evento muy significativo, tanto para la vida turística y cinematográfica de Acapulco, como para la vida cinematográfica y turística de México. ¿Por qué lo digo? Acapulco, cuando tuvo la reseña, se convirtió en una sede de México para el mundo. No era un festival más, de hecho fue el primero en su momento en México, pero tenía la intención de fortalecer la imagen de México hacia el exterior y se da este evento para que el turismo internacional se diera cuenta y pudiera gozar del atractivo de este festival, de este bello puerto y por ende la secuencia a otras ciudades y desde luego la Ciudad de México vinculada al festival. Para la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Acapulco, la suma de esfuerzos del gobierno federal, municipal, asociaciones, fideicomisos e iniciativa privada amplió las posibilidades para hacer invitación a talentos internacionales. Estamos hablando de Sofía Loren, Alain Delon, Paz Vega, en otra edición que fue ya la 8 tuvimos Antonio Banderas, Melanie Griffith, Salma Hayek y en la última edición que fue la 9 tuvimos a Sylvester Stallone y Halle Berry. Subrayó que a pesar de que no hay festival fílmico por el momento, el FICA no está descartado, pero hasta el momento no se han podido encadenar las fases económicas para sumarlas y lograr un evento de altos vuelos. Yo desde luego siempre seré un fiel colaborador, entusiasta, promotor de Acapulco y de otras entidades de Guerrero. Tan es así que no obstante de que no hay el festival en secuencia de edición, sí estamos presidiendo por invitación del señor gobernador y del secretario de Turismo la Comisión de Filmaciones del Estado. Con información de José Vera Zambrano e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.